Hola amigos de Besenland Studio. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bueno, un nuevo miércoles, un nuevo vídeo. Y hoy vamos a hablar de una banda legendaria. Una creo que de las mejores bandas de rock de todos los tiempos y que no importa el estilo musical que te guste, en general Pink Floyd es una banda que le gusta a todos los amigos del rock. Yo no soy amigo de las compilaciones, no me gustan en general los compilados de música de distintas bandas o compilados de música de una sola banda, como ya mostré en su momento el CD de Bauhaus, por ejemplo. Pero ese, como este, son casos especiales. ¿Por qué? Porque tienen los temas indicados, los temas ideales, la selección y la masterización están hechas perfectamente. ¿A qué me refiero con esto? A lo siguiente. Si vos compilás un disco con canciones de distintos momentos de una banda, por ejemplo, un disco de 1980, un disco de 1985, un disco del 90 y un disco del 2000, todos esos temas van a sonar muy distintos. Por el tipo de mezcla, por el tipo de si es grabado analógicamente, si es grabado digitalmente, el tipo de masterización que tuvieron en su momento. Acuérdense que hoy se utiliza un tipo de masterización mucho más comprimida, con mucha menos dinámica que antes, que en otras épocas, y con esto de la guerra del volumen. Que gracias a la llegada nuevamente del vinilo, a la reedición de los vinilos, rompe un poco con este asunto, porque los vinilos no permiten una masterización con demasiado volumen, porque si no sonarían horribles y además no alcanzarían los surcos, el tamaño de los surcos, tanto sea para sobredimensionar lo que sea volumen, ni tampoco sobredimensionar las frecuencias graves, digamos. Así que digamos que los discos de vinilo vinieron a nivelar este asunto y a parar con esta guerra ridícula de la masterización a volúmenes excesivos. Ya hubo un disco de Metallica que estuvo tan comprimido, tan apretado, que terminó sonando horrible, súper distorsionado e incluso muchos fans los devolvieron esos discos y Metallica tuvo que hacer una remasterización de ese álbum, por ejemplo. Pero bueno, después de esta intro técnica vamos a hablar del disco A Foot In The Door, que es una compilación en vinilo de Floyd, con temas de todas las épocas y con los mejores temas o lo que uno en general quisiera tener de Pink Floyd, como discografía súper necesaria, imprescindible. Como les decía, la masterización de este disco está tan bien lograda que es el disco de mi colección de vinilos que mejor suena por mucho. Está tan bien balanceado desde los graves, los agudos, que realmente es un disco que escucho generalmente por las noches, con un placer absoluto. No hay una sola frecuencia de este álbum que sea irritante o que uno diga bueno, esta parte no es justamente una parte para relajar o para descansar. Durante muchísimo tiempo se dijo que Dark Side of the Moon fue el disco con el cual las empresas que fabricaban equipos de audio, como decirte un mini componente, una bandeja de vinilos, parlante, etcétera, todo tipo de elementos de audio, se probaban con Dark Side of the Moon. O sea, era el estándar de audio. Si el disco sonaba bien, si hacían la medición de frecuencias de esos equipos, que reproducían esos equipos con Dark Side of the Moon y sonaban bien, era porque ese equipo estaba bien armado o estaba bien fabricado o bien diseñado. Así que imagínense el logro, digamos, de Alan Parson, ingeniero de mezcla, también de Dark Side of the Moon, con respecto a su oreja y a los estándares de la sonoridad de la música en la industria. Este disco compila singles a partir de 1967 del disco The Peeper at the Gates of Dawn, primer álbum de Floyd en el que participaba Sid Barrett, en el único en realidad que participó Sid Barrett concretamente y estuvo dentro del estudio, aunque en The Wall también apareció Sid Barrett. Todos sabemos esa historia de que de golpe y porrazo apareció en A.B. Road y ni siquiera los mismos miembros de Pink Floyd pudieron reconocerlo por el estado lamentable en el que estaba Sid Barrett, por bueno ya sabemos sus problemas personales y de salud. Por empezar es un disco fabricado en un cartón con plastificado, un cartón ilustración pesadísimo, muy muy lindo, muy linda edición que también es Gayful con esta foto maravillosa de Floyd. Y también, bueno, en la parte de atrás tenemos la lista de temas. A su vez adentro el disco viene con dos sobres que contienen los vinilos, que no son muy recomendables ponerlos acá porque se van a rayar los vinilos, porque la parte interna de los sobres no es muy delicada, es más bien de cartón rústico, pero sí lo que podemos mencionar es la belleza de las fotografías. El disco está armado con las tapas de los discos de Floyd y tiene al maestro digamos que vemos en The Wall y el otro tiene al alumno con la bicicleta. Esos son los sobres internos. Y vamos a ver también los temas que trae y de qué discos compila concretamente. También les quería mostrar cómo es cada uno de los vinilos. Los vinilos son estos, con este tipo de cookie. Son vinilos de 180 gramos reales importados, obviamente esta edición es importada y suenan bárbaro. Tienen un prensado divino. Les voy a leer los temas que trae cada uno de los vinilos y de qué álbum viene cada uno de los temas de ellos. El disco 1, lado 1, trae Hey You, See Emily Play, The Happiest Days of Our Lives, Another Brick in the Wall, Part 2 y Jave Cigar. See Emily Play es un single de 1967. Hey You, The Happiest Day of Our Lives, Another Brick in the Wall, Part 2 es de The Wall y Jave Cigar comienza la tanda de We Should Wear Here. El lado 2 del disco 1 trae We Should Wear Here, el tema concretamente del mismo álbum y trae después Time barra Breathe in the Air Repraise, The Great Geek in the Sky y Money que son de The Dark Side of the Moon. El disco 2, parte 1, trae Comfortably Numb, High Hopes, Learning to Fly. Comfortably Numb es de The Wall, High Hopes es un tema de The Division Bell, Learning to Fly es el tema de A Momentary Lapse of Reason. Y el lado 2 trae The Fletcher Memorial Home, Shine On You, Crazy Diamond, Parte 1 a 5, Brain Damage y Eclipse. The Fletcher Memorial Home está tomado de The Final Cut, uno de los discos que a mí tanto tanto no me gustan. Shine On You, Crazy Diamond, Parte 1 a 5, son sacados de We Should Wear Here y Brain Damage y Eclipse, están sacados de The Dark Side of the Moon. En conclusión lo que les puedo decir es que, teniendo en cuenta el excesivo valor del dólar que estamos sufriendo en Argentina, más la sobrevaloración de los vinilos que está sucediendo digamos hoy en día por su puesta de moda y por su renacimiento y porque mucha gente está volviendo al vinilo, no sólo por nostalgia sino por su calidad de audio. La realidad es que sinceramente me encantaría tener toda la colección completa de Pink Floyd, más allá de que un disco me guste más o menos, pero por el momento, digamos, y pasando por esta situación económica nacional, prefiero poder disfrutar aunque sea los mejores temas de Pink Floyd en vinilo, de todas maneras, con una inversión no tan grande, digamos, que sería el 10% de lo que me saldría comprar la colección completa y tener todos esos temas y poder tenerlo de alguna manera y poder disfrutar por las noches de un buen whisky y una canción de Pink Floyd digamos, tan merecida luego de un día ajetreado de trabajo. Como todos sabemos, Pink Floyd lamentablemente se dividió, tuvieron algún show en conjunto nuevamente, pero siguen divididos, tienen juicios de por medio. Roger Waters quedó marcado por sus ex compañeros como un dictador dentro de la banda y Roger Waters a su vez dice que David Gilmour y la pandilla Floyd, que quedó del otro lado, nunca tuvieron una idea, nunca se les cayó una idea que todos los conceptos, el nombre de la banda, los temas, las composiciones y toda la temática de cada uno de los discos fue creada por él. Hay una historia que cuenta que Roger Waters, angustiado por las acusaciones de sus compañeros, por ejemplo, entre otras de que era un bajista mediocre, fue a preguntarle a Eric Clapton, uno de sus amigos, si realmente él lo consideraba un bajista mediocre y Eric Clapton le dijo, por supuesto, que absolutamente no. Si son de los míos, de los que no son de disfrutar de compilaciones, sino más bien de discos completos, de todas maneras, como opción económica en el sentido de no tengo que comprarme toda la carrera de Pink Floyd para poder disfrutar de estas canciones en vinilo, les súper recomiendo este disco porque la edición está muy buena, el sonido es espectacular, como ya dije, y realmente suple esa necesidad de tener algo de los Floyd en tu discografía. De paso voy a contarles, estamos trabajando con Historias en Estéreo en un nuevo video en conjunto sobre una guitarra de Gustavo Cerati bastante particular, así que la semana que viene vamos a estar hablando de este tema. Eso como primera medida. Segundo, si quieren colaborar con el canal, tienen ya activos los Supergracias, tienen además dos cuentas, una de Mercado Pago y una de Paypal. En cualquiera de esos lugares pueden colaborar con el canal. Otra de las cosas para mencionar es que no se olviden que este viernes vamos a tener otro video recomendando alguna de las nuevas bandas o de los nuevos exponentes de la música dentro del punk, el post-punk, el got, el industrial y todos esos tipos de estilos que tanto me gustan y que creo que ustedes también disfrutan. Otro tema, como dice Santos Viasati, si ustedes quieren comunicarse conmigo en forma privada, pueden hacerlo a través del Instagram Besanlan Studio. Ahí, en ese canal, pueden pasar y ver el video que YouTube me llenó de restricciones, así que lo terminé subiendo a ese Instagram acerca de Anticristo Superstar de Marilyn Manson. El video está colgado en ese Instagram completo. Y va a ser por ahí uno de los medios por el cual nos podemos comunicar y a dónde van a ir a parar los videos que YouTube me llena de restricciones ridículamente. Así que, besenianos, esto ha sido todo por ahora. Gracias por participar, por comentar, por darle like a los videos. Estamos viéndonos este viernes, entonces. Les mando un abrazo gigante. Que siempre, siempre, siempre sea rock. Los quiero mucho. Hasta la próxima.